Así es Diana y por supuesto ustedes pudieron ver a través de este reporte que hicimos de las imprudencias que se observan en las calles, no sólo en los semáforos sino también como los motociclistas utilizan las banquetas para poder transitarse y lo malo es que a veces ocurre un accidente. Hoy estamos con la analista Eda Fabián para que nos comente Eda sobre las imprudencias constantes que se cometen, van en aumento porque incluso hasta hemos visto muchos accidentes este año. En realidad tiene usted toda la razón, hemos visto muchos accidentes de moto principalmente porque las motos no van en un carril sino como le recomienda la policía y la educación vial en el centro deben de ir del lado derecho y no ir zigzagueando como decimos en buen guatemalteco por entre los carros. En segundo lugar los peatones también no usan las pasarelas, a veces se ve que las pasarelas están vacías y abajo está una cantidad inmensa de personas tratando de cruzar la calle sin medir consecuencias. Otra de las cuestiones también que debe fijarse mucho en la educación vial es que el automovilista que va manejando el vehículo tiene responsabilidad sobre el mismo, sobre su vida y lo de los demás. Entonces debe de llevar puesto su cinturón de seguridad, no ir hablando por teléfono celular, no ir mandando mensajitos ni ir haciendo otras cosas comiendo que puede distraerle de la atención porque cuando uno maneja en un segundo es vital y en un segundo puede ocurrir un percance si uno no va alerta y tiene esa educación vial. Y es que solo con un rato que uno sale a las calles puede observar este panorama, incluso tal vez a Eda no le ha pasado ningún accidente, ni a mí tampoco, pero cuando vamos en la calle vemos que de repente pues un frenazo de algún vehículo, alguna persona que se atraviesa, los motociclistas que se cruzan, esto lo podemos ver constantemente también, pudimos ser testigos hace algunos días de un accidente donde una persona, una señora iba cruzando la calle, estaba una pasarela y justo pasa una motocicleta y la tiró, lastimosamente esto pasó. También se pudo ver a través de una publicación que hicieron en la red social de un hombre que va cruzando la calle y arriba de la pasarela iba un perro y esto sorprendió a muchas personas porque comentaban de que incluso pues el animalito pues cruzó la pasarela y el señor no, prefirió hacerlo así en la calle. Esto es lo que vemos todos los días Diana, en las calles siempre hay imprudencias y lamentablemente accidentes por lo mismo. Continuamos con usted.